Sí, me gustó la final en general, me gustó. Me parece que fue una digna final de dos equipos grandes y termina Medellín siendo un justo campeón. No solamente por lo que hizo en los dos partidos de la final, sino lo que hizo desde que comenzó su participación en octavo de final, que termina invicto, sin perder, y dando muestra clara del inicio del partido anoche, de que quería llevarse por encima al Cali, como lo logró en el primer tiempo.